Las respuestas están bien. Las respuestas están bien. Estáis locos. Estás locos. Aquellos sobres son míos. Esas envuelvas son míos. Esas envuelvas son míos. Este cuadro es tuyo. Este cuadro es tuyo. Estas peras son de ella. Estas peras son de ella. Estas peras son de ella. ¿Dónde están los de él? Su casa, de ellos, está cerca de aquí. Sus problemas, de ellos, no son míos. Estas problemas, de ellos, no son míos. Estas problemas, de ellos. Cada unión de ellas. Esos problemas, de ellos, no son míos. ¡Gracias!